Hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal aprende fácil y bien el día de hoy les traemos un vídeo instructivo educativo para todas las personas que tienen sus computadoras personales laptops con el sistema windows específicamente estamos ahorita en windows 10 pero aplica igual para windows 11 el más nuevo de la familia de microsoft a qué nos referimos el tema de hoy es cómo cambiar el idioma de tu windows para todas aquellas personas que de pronto tienen su computadora en inglés porque la compraron así y la quieren en español sin tener que pagar o mandarlo a hacer es una forma muy sencilla y muy fácil si cuentas con estas versiones de windows 10 windows 11 lo puedes hacer tú solito ahorrando tiempo y dinero bien qué pasaría si de pronto tenemos una computadora que compramos en eeuu o nos la regalaron y no le entendemos muy bien a las cosas en inglés o a las palabras en inglés o a las iconos a las a los programas las instrucciones no entendemos muy bien nosotros podemos cambiar lo español y viceversa si por alguna razón quieres en inglés porque estás acostumbrado a ese estilo lo que puedes hacer tú fácilmente lo siguiente lo único que ocupas es tener tu computadora encendida y contar con conexión a internet vean qué fácil es esto para cambiar tu idioma vas a ir al menú de windows allá la ventanita que vemos en esta parte inferior izquierda y en esta ventana vamos a dar un clic derecho con el mouse observen al dar un clic derecho va a aparecer esta ventana en esta ventana nos vamos a donde dice configuración ahí vamos a entrar para hacer el cambio de idioma vean damos un clic en la opción configuración ahí entramos con nuestro clic normal el clic izquierdo y vean les va a aparecer esta ventana con estas opciones sobre la configuración de tu equipo aquí hay muchas opciones interesantes para poder trabajar lo que es tu computadora pero el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo cambiar el idioma de tu computadora a cualquier idioma estamos hablando ahorita específicamente cambiar la inglés o cambiar el español pero lo puedes cambiar a cualquier idioma vean una vez que entramos a configuración nos vamos a ir a esta sección que dice hora e idioma aquí vamos a dar un clic normal para entrar esta opción damos clic y lo que van a hacer inmediatamente es del lado izquierdo van a buscar la opción que dice idioma en esta parte izquierda vamos a dar un clic vean aquí tú vas a observar en este momento cuál es el idioma que tienes instalado en tu computadora observen en mi caso dice español méxico quiere decir que mi computadora está configurada para aparecer en español el teclado está configurado con distribución en español y muchos otros formatos que tienen que ver con la computadora están en español de hecho por acá lo lo indica pero también si ese es algún cambio de teclado si eso le puedes indicar que te lo ponga en inglés eeuu si tu teclado es americano o sea si no trae la ñ impresa o dibujada pero ese será tema de otra de otro vídeo vean para cambiar el idioma lo que tenemos que hacer nosotros es ir a la parte de abajo donde dice agregar idioma en esta parte tú si tienes tu computadora en inglés entrarías agregar el idioma español méxico específicamente puesto que hay algunas variantes puedes poner por ejemplo español de argentina español de bolivia y son algunas variantes que puede haber dentro del idioma pero nosotros si queremos cambiar español méxico lo vamos a indicar o si lo tenemos en español como en este caso lo puedo poner en inglés vean voy a dar clic aquí donde dice agregar idioma y en esta ventana que te aparece vas a buscar el idioma al cual tú quieres cambiar como les decíamos hay varios idiomas disponibles hay alemán en diferentes regiones o diferentes zonas y casi como les decíamos hay otros idiomas que quizá ni entendamos lo que viene escrito ahí árabe chino no sé hay muchos 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 idiomas para no andar buscando en la lista aunque es fácil porque está ordenado alfabéticamente tú puedes teclear en la parte de arriba el idioma al que andas buscando ejemplo si tu máquina está en inglés y la quieres pasar en español yo les puedo decir que le pueden poner spanish y en spanish te aparecerían los idiomas en español en este caso como les decíamos hay diferentes como de argentina de bolivia de chile de colombia costa rica ecuador etcétera y miren vamos a suponer que en mi caso yo quiero cambiarlo a inglés entonces le puedo poner en inglés o inglés y me van a seguir por ahí que inglés de australia de canadá de los emiratos árabes etcétera 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 ustedes van a escoger ahí el idioma en este caso inglés para que se descargara y al momento de descargarlo pasarán algunos segundos o depende de tu conexión internet puede ser hasta 1 2 3 minutos y en ese tiempo te va a avisar la máquina que el paquete ya se descargó que para que surta efecto los cambios vas a necesitar cerrar tu sesión o bien puedes reiniciar tu computadora y cuando entres ya aparecerá el nuevo idioma para que lo vean aquí vamos a hacer un un cáliz vamos a suponer que queremos ponerle la computadora en inglés de canadá un ejemplo entonces yo aquí lo de clic en inglés de canadá y ustedes van a elegir su idioma y le van a dar siguiente recuerden todos los que tienen computadoras en inglés aquí escojan español méxico los que tienen en español y lo quieren en inglés pues pónganlo inglés eeuu yo como ya tengo algunos idiomas instalados le voy a poner inglés de canadá para que vean cómo se hace el proceso aquí le damos siguiente y te va a aparecer todo lo que se va a descargar de internet y tú aquí le puedes decir donde dice establecer como mi idioma para mostrar en windows o sea si tú prendes esta casilla le estás indicando que este idioma va a ser el predeterminado va a ser el que va a estar por default en tu computadora es el que va a aparecer cada vez que la enciendas si no lo indicas verdad se va a instalar y tú acabas a poder cambiar entre los idiomas cada vez que quieras a tu computadora o suponer que la estoy pasando a español o a inglés y la quiero así para siempre te le pongo aquí establecer como mi idioma para mostrar y miren una vez hecho esto le dan instalar y en lo que les decía aquí van a esperar a que se descargue sólo en forma automática de tu internet para que una vez que termine te va a avisar que ya puedes cerrar y cuando entres adivina que ya vas a ver todo esto en el idioma que tú elegiste ya vas a ver las opciones de tu menú vas a ver las opciones de las ventanas vas a ver todas las opciones de windows en el idioma que tú elegiste ya no va a estar en este caso como aquí en español sino que va a aparecer en inglés de canadá aquí se está descargando y solito 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 va a ser todo tú lo único que tienes que hacer es reinicia en mi caso vean ya casi va por ahí a la mitad que va a pasar cuando se termine descargar yo puedo reiniciar mi máquina o cerrar mi usuario y cuando entre voy a ver los cambios y para todos aquellos que quieren practicar qué pasaría si tú haces esto y te arrepientes como en mi caso yo no lo voy a querer en inglés canadá lo que voy a hacer es quitarlo todos los idiomas se pueden desinstalar observen aquí ya lo hizo dice que el idioma para mostrar en windows ya terminó dice que si quiero cerrar mi sesión aquí yo le diría que sí y en el momento en que le diga que sí adivinen qué vas a volver a entrar a windows y ya te va a aparecer todo en el idioma que acabas de descargar si la pasaste español listo es tuyo si lo pusiste en inglés listo así te va a aparecer en este caso como les estoy grabando le voy a decir que no que lo voy a hacer más tarde no pero aquí chicos sería absolutamente todo lo que tienes que hacer ya con eso volver a entrar a windows te va a aparecer tu nuevo idioma instalado que les pareció fácil como todos los trucos que les ponemos aquí verdad pues ahora miren en el caso que hayas hecho una práctica o que te hayas arrepentido lo único que tienes que hacer es volver a entrar aquí a configuración donde dice idioma y aquí mira en lugar de decirle que el idioma es inglés canadá le vas a elegir otra vez el idioma que tenías antes sabes que siempre quiero el español mexicano y con eso ya no te va a salir en el idioma que lo habías cambiado inclusive aquí abajito puedes quitar el idioma para que no lo dejes ahí si es que no lo necesitas por ejemplo yo inglés canadá lo voy a tocar y con un clic sale la opción quitar con esto pueden ustedes eliminar cualquier idioma que hayan instalado si alguien tenía curiosidad por ejemplo por ver cómo se ve en chino pues adelante pero tengan cuidado porque si no lo entiendes después pues ahí vas a andar batallando no te vas a guiar por las ubicaciones o por por las partes que te grabaste pero si pones otro idioma que no le entiendes pero que hay más o menos como el inglés el español el italiano no sé entonces te vienes aquí dice sabes que este idioma que puse el francés el inglés de este siempre no lo quiero te das clic aparece quitar y mira al darle clic en quitar se elimina de los idiomas y así ya no pasó nada bien amigos esperemos que les haya gustado así es como puedes cambiar fácilmente tu computadora que viene en inglés a español y viceversa esperemos que les haya gustado esperemos que si es así se suscriban a nuestro canal recuerden que siempre estamos instalando pues nuevas aplicaciones para enseñárselas a ustedes en ocasiones les damos trucos de internet trucos de windows trucos en la computadora en general que son muy útiles vean todos los vídeos de nuestro canal y también la otra mitad de nuestros vídeos que son lo que nos piden mucho recomendaciones de lugares para comer algunos alimentos algunas cosas nuevas que aparecen en nuestra periferia en baja california en mexicali aquí en parte de eeuu y todos le hacemos vídeos para que ustedes vean los las reseñas si es que les gusta si no les gusta para que ya sepan a lo que va muy bien entonces suscríbanse a nuestro canal no se les olvide y los esperamos en un próximo vídeo en nuestro canal aprende fácil y bien recuerden todos podemos aprender nada más hay que ponernos el chip hasta la próxima amigos